porque el tubo tiene texturas coli colisionadas quieres decir no porque obviamente este bloque es textura este bloque no es físico o sea la hitbox si te fijas no ves que se resalta se resalta solo el bloque pero esta parte de aquí no se resalta porque es como de como una chimenea que tiene realmente pero bueno al final se queda así un poquillo feo mira hemos conseguido 71 de criofuera me parece que el hielo compacto te da 4 así que el hielo compacto nos interesa más la cosa es yo tenía un pico de no tenía un pico de siltach puede hacer una granja de hielo la estuve mirando las granjas de hielo si estuve mirando las pero no me terminan de convencer tío me parecen un poco rara sabe es como que le faltan tienes que estar tú como ahí con el clip pulsado así todo el rato y una cosa rara tío no me termino de convencer así que yo creo que como en tampoco vamos a tardar mucho en hacerlo y no voy a pillar unas cantidades muy grandes de criofuel lo vamos a hacer a mano pero que sí se podría se podría hacer con eso como tenemos la mochila y vamos a tener picos de eficiencia pero de calle porque ahora vengo yo aquí y digo dónde está el tonto este quién era tú cojo le pillo un pico que me cuesta dos duros le quitamos el encantamiento y le pillamos eficiencia necesito eficiencia y un breaking tengo libros tengo dos libros lo que voy a tener son esmeraldas creo que aquí hay son manuales ya es que no me termina de gustar eso es que yo si hago una granja tiene que ser una granja que lo haga solo que yo me pueda ir a tomarme una cerveza y que lo haga solo eso es lo que yo quiero ya me he quedado sin combustible hostia claro que esto tiene que quemar ahora un montón voy a meter eso y eso tiene que quemar y yo tío de verdad qué hago con vosotros me vaya me va a dar un ataque me va a dar un infarto tío un día de verdad el colesterol no sé pero los sonidos van a acabar con tu corazón yo estoy ahorrando para las crímenes pero las crímenes lo tenéis que lanzar cuando juguemos juegos de miedo hacedme caso que es cuando más impacto va a tener probablemente me deis un ataque al corazón un día de estos nada pero el colesterol la verdad es que gente lo tuve muy alto porque cuando estaba trabajando como programador comía muy mal y además obviamente estando tanto tiempo en el pc pues es como una bomba pero sobre todo el colesterol alto yo lo tenía por comer mal porque comía muchos precocinados muchas cosas y al final yo lo notaba que algo no iba bien tío porque se nota tú lo notas en tu cuerpo ¿sabes? notas que estás muy cansado que no rindes bueno tuve anemia también ¿sabes? para complicar la cosa más tenía anemia también y se complicó lo tuve bastante alto ahora lo he bajado muchísimo lo he bajado una barbaridad en dos meses yo creo que ya estoy perfect en dos meses ya llego a niveles normales porque me lo estoy tomando muy en serio obviamente debería hacer ejercicio para agilizar el proceso que lo haré pero es que el ejercicio es una cosa que hay que hacerla cuando cuando uno dice voy a hacerlo tiene que salir de uno a hacerlo ¿sabes? te tiene como que apetecer por lo menos eso por lo menos se lo quieren mantener en el tiempo obviamente y ¿a qué he venido yo aquí gente? ¿por qué estoy aquí? he mirado los cofres pero no sé por qué estoy aquí me habéis dado el susto y me he descolocado tío pero me has miedo dado cuando no te lo esperes por ejemplo jugando al Minecraft a ver ya totalmente pero bueno haced lo que queráis haced lo que queráis son vuestros puntos está la recompensa ahí vosotros la utilizáis como queráis cuando queráis son vuestros puntos lo gastáis como queráis ahora si queréis el el screamer que me metió no me acuerdo quién fue no sé si fue Spite o Joseba o no sé quién fue el que me metió el screamer en el juego de terror en ese momento gente me dieron ganas hasta de vomitar yo solo digo eso lo pasé realmente mal lo pasé muy mal ese screamer además estaba en tensión porque estaba escuchando un ruido tío lo pasé de mal pero espectacular y creo que hicimos hasta un clip y todo ¿no? de eso lo pasé fatal a ver necesito eficiencia eficiencia vale necesito eficiencia un breaking un breaking mending no y si ah no shield touch ¿puedo tener mending y shield touch? gente shield touch y mending ¿sí? ¿puedo tenerlo? vale voy a pillarme mending shield touch eficiencia y me haría falta un breaking un breaking vamos a tradear porque el un breaking es caro voy a coger hierro de aquí y tradeamos he sacado un montonazo de hierro de la zona bueno esta caseta que tengo aquí si alguno se lo pregunta es cuando me quedo afk algunas veces me he quedado afk sobre todo al principio para conseguir hierro para conseguir el hierro y y que la granja funcione pero ya hemos llegado a un punto en el que tengo hierro infinito o sea al principio cuesta un poco arrancarla porque tienes que esperar bastantes horas pero no hemos tirado mucho tiempo aquí haciendo cosas estamos bastante por esta zona al final se consigue bastante vale bastante hierro yo creo que no hace falta hacer dos módulos pero pero para asegurarse estaría guay tener dos módulos de de hierro sería god cabrón como diría el kencro donde he puesto la antorcha no sé donde he puesto la antorcha pero bueno creo que ya le puedo tradear ¿cuánto me pides por el unbreaking? 30 no unbreaking 40 esmeraldas eres un fucking estafador que lo sepas 40 esmeraldas tú ¿cuántas me faltan? 37 ah ya me deja vale 49 voy a pillar unas pocas más para tenerlas de backup por lo que pueda pasar y con esto ya tenemos no un breaking un breaking tres ahí está vale pues vamos a hacer el hierro lo voy a dejar por aquí lo dejamos aquí abajo y las esmeraldas también y ya está voy a coger estas zanahorias haría falta comprar alguna que otra zanahoria también más extra ¿no? el libro este también lo voy a dejar por aquí compramos zanahorias antes de dejar las cosas porque las zanahorias que nos vienen muy bien yo dejo luego aquí unas pocas y ya dejo las esmeraldas y nos vamos con un stack completo se me había olvidado dejar esto aquí vale entonces este era el pico le vamos a meter un breaking shield touch mending y eficiencia vale pues con este pico ahora vamos a picar lo que viene a ser un poquito de crío fuerte ¿cómo lo veis? luego esta noche gente estoy pensando por la por el tema de Tarkov no sé cómo lo veréis vosotros os pregunto a ver si si os parece estoy pensando en que Tarkov obviamente lo voy a jugar de vez en cuando en directo pero viendo que es un juego que requiere de mucha atención no es lo mismo que minecraft no puedo estar hablando tanto como estoy ahora hablando que estamos hablando un montón y tal pero estoy pensando si si al Tarkov lo jugamos de vez en cuando y luego yo fuera de cámara voy grabando algún que otro vídeo y lo subo a youtube si sale alguna buena partida ¿cómo lo veis? y eso en plan os molaría tener alguna partida de Tarkov que no sea de directo sino que sea otra cosa que yo por ejemplo ahora después de hacer de terminar de hacer la maleta que tengo que hacer que tengo que echar unas toallas y unas cuantas cosas que me faltan por hacer para el viaje de mañana bueno para las vacaciones me echaré un par de Tarkov a veces juego con el Skaf a veces juego con ¿la ballena rompe el cristal? pues eso ponerme y grabarlo y si sale algo interesante pues subirlo si me parece bien me parece bien así más tranquilo sale mejor ejemplo si sobre todo eso porque es una cosa que lo o lo o lo he comentado que me raya un poco porque yo entiendo que el Tarkov no lo termináis de entender porque no es fácil o sea no lo entiendo ni yo la mitad de las cosas que hago entonces como un juego que voy a jugar pues sacar un poco de contenido pues no estaría mal pues entonces lo voy a hacer así y así sabéis que podemos hacer también darle pie a otras cosas porque en vez de coger y streamear yo Tarkov me lo dejo más para mi tiempo libre para mi ocio más privado entre comillas y de vez en cuando jugamos obviamente y toda la pesca pero nos podemos poner a jugar algún jueguecillo yo creo que el mes que viene empezaremos algo ya cuando pase todo agosto que para mi agosto va a ser un mes bastante liante y tal cuando pase agosto y ya esté en el piso nuevo y toda la historia jugaremos algo algo que sea guay rollo un resident o alguna movida de estas ya iremos viendo si sale algo interesante pues también se podría jugar también tengo un juego que me mira sabéis que juego me gusta más jugarlo en directo que es como Tarkov el el de este tío el Dark and Darker ese juego me parece mucho mejor para streamear que el Tarkov porque es más cheat son partidas muy rápidas no tienes que esperar tanto ¿sabes? me me manejo bastante bien ya en el juego la verdad las cosas como son porque yo he jugado estos días he estado jugando y y está muy guapo de hecho tenía que haber grabado un par de partidas que me salieron tío que hice le bajo un poco al sonido porque entiendo que va a estar bastante alto le voy a bajar un poco al volumen ¿vale? porque es molesto lo de lo de los bloques esto pues eso que que estuve jugando y me salieron unas partidas muy guapas tío en una de ellas me hice colega de dos tíos que estaban haciendo también estaban looteando y estaban tal y eran dos tíos que estaban huyendo de un grupo de tres ¿sabes? y me hice colega suyo y le porque tú haces así haces como que te acachas y le dices soy friendly pues bueno me puse con ellos me alié y matamos a los tres a los que venían persiguiendole a ellos y estuvo muy guapa tío me lo pasé todo bien además el fighter está muy roto como lo equipes un poco y le metas fuerza está muy fuerte está bastante top esto como podéis ver parece que son muchos bloques que tardamos un montón pero realmente si os fijáis no tardamos tanto porque picamos instantáneamente los bloques en la otra serie si tardaba más porque no tenía los encantamientos buenos obviamente tenía los los pochos encantamientos pero mira esto hago así vamos picando aquí todo lo que pueda la textura esta negra tío me raya creo que es como una sombra o algo no sé de qué será pero creo que es como sombra porque da en alguna parte en otra no da a veces sale a veces no ¿sabéis? la textura esta ¿ves? esa negra es como rara por la cara sale no sé de qué será a ver no, no, no me la clavaron nos fuimos de hecho me dejaron que me fuera yo primero en un portal y todo se abrieron varios portales porque había un portal rojo y uno azul hay dos tipos de portales que yo lo descubrí el otro día los portales rojos parece que te llevan a una zona más difícil del mapa donde hay mejor loot hay bichos élite y cosas de estas no lo he visto yo todavía eso la verdad pero estaría guay verlo en algún momento y creo que se fueron al portal rojo ellos claro iban dos se cargaron bastante iban bien equipados porque luego le había era un mago y un prier y el mago se equipó de otro mago que había se equipó mucho se puso como un arma mejor o algo así y el y el paladín este o el prier o no sé cómo llamarlo se pilló un escudo tocho y armadura y tal y se fueron lo que no sé creo que no tendrían magia no sé cómo lo harían la verdad a lo mejor se calentaron puede ser personas honorables sí, sí, sí fueron tomajos la verdad es raro en el Tarkov me ha pasado también de encontrarme algún que otro player que es Friely pero la gran mayoría son unos hijos de puta y cuando te hablan mira me encontré a un tío el otro ¿cuándo fue? antes de ayer creo que fue en el Tarkov y el tío era un escape y estaba yo con el escape que estaba looteando ¿no? y el tío me dice hey, hey, hey I'm a escape I'm a escape y yo normalmente no hablo por voz y dice ¿me puedes escuchar? si me escuchas salta y le digo venga salto pues salté y me dice ¿me puedes ayudar? mira quiero ir a a la extracción de no sé dónde miro en el mapa que lo tenía aquí en la izquierda porque yo siempre con el Tarkov juego con la pantalla esta mirando las misiones y los mapas y todo eso porque no me lo sé me los voy aprendiendo poquito a poco pero son muchas cosas la verdad y hay ciertas zonas porque no las controlo bien y la extracción es igual pues bueno le dije sí, sí dice así y me empezó a seguir y empecé a llevarla a la extracción y el cabrón me dice disparale a ese que es un PMC y era un scap player no bueno un scap era uno de los míos que si yo le disparo entonces me consideran enemigo y cualquier jugador de scap me puede pegar pues el tío lo que quería era que le pegara un tiro para luego él matarme sin perder reputación pasé de él y no lo maté ¿sabes? pasé de él no le hice caso y el tío de repente se pone como muy tonto empieza a decir hey bro bro what are you doing what are you doing coge una caja y me dice déjame la caja dame lo que has sacado ¿por qué me la das? te voy a matar no sé qué como no me das las cosas te voy a matar se puso como muy desagradable lo que pasa que aquí es donde está el karma que el tío lo que quería era que yo yo le pegara o yo lo matara para joderme la partida pero yo pasé de él y justo salimos del subterráneo que hay en Street en el norte de Street hay como una especie de túnel subterráneo que es como un pasaje que tú pasas y es como si fuera unos centros comerciales subterráneos pues pasa y luego sale al otro lado de la calle como un paso pero en vez de elevado subterráneo ¿no? pues voy por ahí para abajo voy corriendo el tío salgo sigo corriendo el tío y escucho le metió un PMC un pedazo de tiro por gilipollas que se toque los huevos el pedazo de retrasado que es tontísimo claro va hablando con voz en el Tarkov en un mapa donde están todos los PMC looteando los PMC son ya sabéis son los personajes que son tu personaje principal están todos looteando porque es el mejor mapa Street el puto mejor mapa y claro ahí van ven a un scab player y lo matan de calle porque dicen voy a matar lo que este tiene loot es lo lógico ¿no? lo mataron por imbécil eso por hacer el tonto y el tío lo que quería era vacilarme trolearme ¿sabes? o sea yo en el Tarkov sinceramente es un juego en el que no me fío de nadie no te puedes fiar porque además la gente es muy tryhard coño sin más anoche estaba looteando en el hotel nuevo que han puesto en el Tarkov había había escuchado otro scab y le hice el sonido del scab ¿no? y él nos dice no y digo verás tú que vas a un PMC digo bueno si es un PMC si lo veo le disparo bueno pues el rata se metió en un baño esperó a que entrara en la habitación y era un scab sale lo miro veo que es un scab me giro a la caja voy a lootearle y me hace un tiro ¡Bum! y yo pues ya está hay gente que al scab le da igual la reputación y matan a gente siempre todo el rato cuando eso eso es de no saber jugar lo primero porque la reputación de 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 defense de los scabs es muy importante en el Tarkov debería de haberlo grabado ya es un hijo de puta sí, sí, sí un cabrón Vivi acompáñame en esta increíble historia lo podía lo podía haber grabado sí lo que pasa que cuando me pongo a jugar sabéis lo que pasa que a veces entre que carga la cola y todo eso me pongo a a alguien de fondo porque como las colas son de 10 15 minutos o lo que sea a veces últimamente está empezando ahí un poco más rápido eh he de decir las colas las colas ya son 8 minutos 6 y entra rápido pero joder cuando se pone así que tarda la vida vale mira mira la cantidad de criofuel que tenemos ya o sea fuera broma voy a pillar todo lo que pueda un poquito más ¿cuánto hemos tardado? nada eh 20 minutos o menos la verdad es que tío se consigue una cantidad espectacular oye Borja ¿sigues por ahí? que me has dicho antes es que te he leído antes que estaba jugando al Baldur si estás por aquí ¿qué te parece el Baldur tío? ¿cómo te está pareciendo? porque mi hermano se la ha pillado y le está flipando también dice que es un juegazo y seguramente en algún momento lo juegue yo también no sé si en directo o qué pero me parece un juegazo por saber un poco qué tal cuando le echan más horas a ver qué tal va va el juego a lo mejor ni está estará ahí liado en sus cosas o se habrá pirado ya a cenar o lo que sea que son las nueve ya eh gente la verdad voy a debería de cortar directo pero voy a echar un ratillo más ¿vale? vamos a pillar el criofuel lo dejamos puesto en el en el barril y ya después ya si si cortamos porque es que esto me cunda hacerlo una vez y no hacerlo más la verdad y mirad la ca... es que se consigue hiper rápido tío con el pico este la verdad es que es locura ¿cuánto llevo ya? tío todavía me falta todo eso vaya locura tú bueno voy a coger bloques es que estoy cogiendo aquí hielo pero no estoy recogiendo los bloques a lo mejor aquí hay una stack o dos esto da pena tío que se desperdicie ciertos bloques tío porque luego estos biomas a mí siempre me cuestan un montón encontrarlos ¿os acordáis la que tuve que liar en la serie anterior? locura no te vayas aún a este emprano no voy a quedarme un ratillo más voy a quedar un rato más sé que para vosotros es temprano pero pensad que que tengo que que cenar tengo que hacer maleta bueno terminar de hacer la maleta y toda la historia para mañana pero bueno no os preocupéis que se compensará cuando usted cuando a ver cuando usted ya trabajando y tenga un curro con un horario pues normal aunque estoy estoy a espera de un curro tío que me va a permitir tener tardes libres y eso está muy bien pero bueno si si no sale ese y tengo que irme a uno más estándar seguramente el streaming lo empiece una hora o dos más tarde rollo a lo mejor cenando o después de cenar o alguna cosa de esas ¿sabes? y hacer un ratico por la noche o alguna historia del estilo tendría que mirar cómo hacerlo pero vamos tengo pensado hacer el mismo tiempo que hago ahora tres horas mínimo me pongo el ratillo que me vaya a poner a jugar me pongo a jugar aquí con vosotros pero claro eso cuando usted depende de las condiciones también que me den en el trabajo y toda la historia cuando cuando sale es que ahora tío gente no sé si pasarán otros países o lo que sea pero en España tío España cuando es esto voy a hacer así voy a tirar esto voy a pillar esto España cuando es verano se paraliza a nivel de empresa no sale curro no hay nada está vacío o sea no es que esté vacío la gente sigue trabajando pero lo que me refiero es que las empresas no contratan porque como está todito de vacaciones entonces hay que esperar la verdad es que la granja te habría llevado lo mismo de tiempo y estarías picando mucho más lento claro es que es bastante god esto tío de de tener el hielo compacto ahí al lado va simplemente pica fíjate lo que hemos tardado una y menos un poquito ahora ponemos el hielo aquí hacemos cuatro cosas estaría guay hacernos el cohete de ostrum también vamos a hacerlo ahora me gustaría prepararme una zona en el nether para picar netherite porque nos está empezando a hacer falta ya netherite o sea lo he dejado bastante porque yo sé que el nether es de las dimensiones que menos gustan aunque este está modificado este nether es god pero pero eso tío tenemos que ir a picarlo ya al netherite y picar netherite es un rollo pero un pedazo de rollo espectacular tío es de las cosas que menos me gustan porque es aburrido la verdad es bastante aburriete pero bueno es lo que hay oye me va a entrar todo el criofuel gente si yo meto todo esto aquí y meto todo esto aquí no me entra o sea ojito a ver esto va bastante rápido podría hacerme dos pero yo creo que hacerme dos es una calentada podría poner podría poner dos de estos a ver lo que puedo hacer es coger un barril y un hopper directamente y hago así y hago así y ya simplemente pongo otro barril aquí y ya lo tenemos equilibrado ¿no? meto así todo y que se vaya ¿no? pillan la netherite con TNT si tengo pólvora así ¿vosotros creéis que sería interesante hacer una granja de creepers para pillar pólvora y tener ya también pólvora para los cohetes y así tenemos pólvora infinita tío porque tengo tengo cosas tengo explosivos la verdad tengo mira tengo pólvora aquí vamos a echar un vistazo a lo que tenemos y lo que no tengo ¿vale? vamos a revisarlo porque tengo alguna que otra cosa también necesitan las cosas para hacer todo del nether sí cierto necesito en el nether tenemos que seguir explorando porque nos falta encontrar los biomas nos falta encontrar el laboratorio el reactor del nether el laboratorio del nether y creo que hay un una especie de de torre de cuarzo que hay que buscar ¿vale? esas son tres cositas que tenemos que encontrar sí es muy necesaria sepas es que no sé qué hacer tío a lo mejor si me hago es que si ¿cuánto puedo tardar una granja de de creeper? ¿alguien ha hecho alguna vez una granja de creeper? de los que estáis por aquí y si la habéis hecho ¿cuánto se tarda más o menos en hacerse? es más rápida que la de hierro más lenta necesita muchos recursos necesita poco porque es como una especie de lo que necesita son gatos eso sí que lo necesita depende pero una hora hora y media te lleva ¿no? hora hora y media hora u hora y media pues lo pensaré lo podríamos plantear la verdad a ver es que hace falta a ver en termos de pólvora tengo una stack entero tengo también TNT 5 TNT tenemos las bombas estas que no sé cómo funcionan tío estas bombas habría que probarlas para hacer una granja de creeper necesitas creeper no para hacer una granja de creeper lo único que necesita es es que sé cómo va ¿no? es una granja normal es un hopper de estos gigantes como la de los zombies pero que le tienes que poner como trapdoor ¿no? porque los creepers son como un poquito más bajos que los zombies entonces si pones una trapdoor arriba puede aparecer o un medio bloque o alguna movida de esas y también tienes que poner unas columnas concretas para que no aparezcan arañas porque las arañas aparecen no sé cuánto es un poco movida ¿eh? alguna vez he hecho una alguna vez pero hace mucho tiempo lo que no tengo arena ¿pillamos arena? y hacemos TNT y comparamos porque a lo mejor yo qué sé voy a pillar un poquito de arena ¿esta pala cómo va? la tengo con fortuna tío debería de encantar la pala también pero no tengo niveles vamos a pillar un poquito un grinder con trapdoor era trapdoor ¿no? obviamente yo creo que lo haría de forma eficiente sería tres niveles ¿no? lo mejor quizá tres niveles no sería ideal las rosas de wither sirven para la granja ¿cómo que sirven para las granjas? que tengo aquí que allá arriba es que no tengo el 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 kaleoscopio se llamaba bueno el telescopio arriba aquí tengo cuatro flores de wither tío que me salieron porque es una estructura generada y podríamos usarla si sirve para algo de esto porque si las podemos utilizar para hacerlo automático sería god eso sería bastante god bueno ¿cómo llevamos el tema de la arena? ¿dónde nos vamos a picar arena? aquí extraje un montón de arena tío aquí aquí saqué bastante pero allí hay bastante más ¿no? ¿nos vamos hacia allí? y hacemos un barco ¿ves? lo bueno de tener bastantes árboles es esto tío que cojo pon pon ala me hago un barquito pero si una rosa del wither mata un mob como tú me dices el el mob dropea objetos porque si los dropea de calle pongo una rosa de wither y que vaya matando a a los creepers o lo que sea tío porque eso está eso está muy bien si te dropean los objetos habría que ver cómo poner cómo poner ese sistema también porque claro cómo hace que el hopper absorba por debajo de un bloque de de dirt por ejemplo no puede ¿no? habría algún método entiendo por ahí o algo con vagonetas quizás se podía hacer eso ¿cuánta arena necesito? pues no lo sé ¿cuánto necesita la TNT? a ver TNT son 4 de arena y 5 vale pues con un stack de arena tenemos suficiente y ya está pues listo pues vamos a hacerlo vamos vamos para allá Dios me pica la garganta no mira a resfriar o algo porque como me refrie ahora para irme de vacaciones está mal la cosa tío lo del minimapa es god estoy mirándolo que se ven todos los bichos se ven las islas está bastante guay tío ¿vosotros creéis que el minimapa sería algo que estaría guapo en vanilla? en minecraft o perdería perdería la gracia ¿no? tener un minimapa quizá a ver a mí me parece god no os voy a engañar pero a lo mejor es calentada ¿no? vale entonces voy a poner toda la púrbura ¿cómo? ¿cómo coño esto? ahora yo no me no me dejaba ¿eh? vale ok y ahora aquí así esto ¿no? vale tengo 13 que rima tengo 13 de TNT con 13 poco vamos a hacer tengo 13 de TNT más 6 de TNT allí más las bombas esas que no sé cómo funcionan habría que probarlas yo no juego al minecraft sin mapa ¿ah no? coño no sé si te dejan los ítems pero es fácil averiguarlos solo encierra un cerdo con una rosa 13 es poquita es muy poca necesitaría un par de stacks ¿no? lo sigues con un par de stacks y así farmea un rato claro es que en medida tenéis que hacer el la granja de creeper yo creo es que fijaros tengo 18 más las bombas estas que no sé qué rango tendrá la probamos la bomba esta probamos una para ver la la eficiencia tío podríamos probarlo pero lo probamos ya en el nether me meto en el nether en un momento y lo pruebo oye está y ya es lo último que hacemos hoy así como para cerrarlo y decir vale pues hay que hacer ya tengo que pensar si tengo que hacer esto o lo otro en plan de prueba ¿no? venga probamos a ver yo creo que voy bien ¿no? voy modo god voy god mode como diría el bronca la cosa es que uy esto neptuning boots vale la cosa es tengo que ¿en qué capa estoy? estoy en la capa 63 hay que bajar hay que bajar ¿dónde puedo bajar? ¿aquí? ¿podría hacerme una bajada? a ver ahí no en este pasillo ¿no? aquí si puedo hacer una bajada aquí voy a hacer una bajada en este pasillo de la derecha y probamos es que ya que había gastado una pues tú dime que a lo mejor yo que sé revienta 60 bloques tío o sea tengo que probar no me puedo calentar mucho obviamente uff como pica esto de rápido tío pica hiper rápido tío no tiene sentido me da miedo que pique tan rápido el pico hombre la verdad es que rápido esta antorcha no tiene lo de la iluminación dinámica o sea que si no estamos en el espacio hay que usar antorchas normales hay que llegar a ¿qué altura era la buena? ¿la 15? ¿o la 13? ¿o la 11? ¿la de la la altura buena para la para la nederite ¿cuál es? ¿os acordáis? tío mira que lo he mirado a veces ¿me lo podéis mirar en un momento por fin? si no os importa si no lo miro yo ahora después vaya no pasa nada estoy en la 25 ilumina ahí está si la verdad es que se ve poquito cuando no ilumino vale he llegado ya aquí a la 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 13 no 13 no lo sabéis ¿no? nederite capa capa 1.20 ¿dónde encontrar nederite? en la capa 15 16 17 haciendo pasillos de 3 o sea en la 15 en la 15 8 9 10 11 12 13 14 15 o sea para allá vale vale coño voy a poner el chat que lo he quitado vale a ver como va esto ¿qué mierda es esto tío eso no vale para nada para encender eso no vale de nada eso bueno bueno ya que estoy vamos a gastar esto ¿no? se quita la lava quítate quítate no hay nada por aquí que pesa que pesa la lava que pesa hay un bloc aquí hay un bloc aquí de lava vamos a quitarlo es como que justo aquí apareció uno vale la quitamos ya se apaga hace daño pero no destruye ya eso veo tío un poco feo la verdad tío cuánta lava hay por favor tío mucha lava voy a dejar esta la voy a dejar voy a hacer así para que ilumine y ya está así tenemos un poquito de iluminación vale hacemos así meto la tnt ahí y let's go y no vemos mucha mucha cosa de esta esta es la única forma yo que conozco de picar nederite vosotros conocéis hay otra más efectiva no no es esta la buena o sea utiliza tnt y ya está a ver si hay suerte lo que me molaría es que hubiera suerte tío y encontráramos alguna cosilla pero va a ser complicado tío es que a mí lo que me han dicho por lo que yo bueno lo que me han dicho a mí no me lo ha dicho nadie obviamente lo he leído lo que he visto es por internet que la gente lo que hace es pica hasta el máximo pone allí el bloque al máximo que tú puedas y la para que haga el radio porque si te fijas justo se rompe en el radio de la explosión entonces no sé si eso es bueno o no así nadie mire para adelante pero es que si hay otra si lo que tú dices es más eficiente Goenji lo hacemos como tú dices podemos probar de hecho vamos a probarlo a ver qué tal cómo lo haces tú porque tengo curiosidad y hay que aprender hay que aprender a hacer cositas vale esto se quita se quito así es más eficiente en cuanto a recursos como digo yo es más eficiente vale vale esa he trolleado acaba de trollear que flipa no sé qué he hecho pero me he equivocado de botón no sé qué he hecho pero me he equivocado buah esto es un lago de lava tío esto esto es un lago de lava ¿no? paso no se prende ¿no? no se prende con lava si encuentras lava cambia de dirección sí es lo mejor ¿no? o sea yo lo he hecho porque digo tío paso de de estar con el tema de la lava pero pero sí no veas aquí yo me encuentro la gravilla sigue siendo el bloque más odio de minecraft sí ¿no? pongo ahí y hago ¡pong! ¡pong! ¡uh! hay aquí let's go ya podría haber dos o algo no lo había visto ¿eh? ¿hay más? no, no un poco sad hostia ¿y si hago una cosa? espérate espérate voy a hacer un pasillo voy a hacer un pasillo es que he pensado una cosa que creo que va a ser mejor la verdad más rápido también voy a hacer un pasillo que a lo mejor es lo que tú dices ¿eh? a ver no quiero gastar muchas antorchas porque luego las tengo que quitar si yo hago un pasillo así y digo a ver ¿cuál es la distancia máxima que yo puedo poner un bloque? uno dos tres cuatro y cinco vale vale pues yo hago un dos tres cuatro y cinco y en el siguiente esto le dará aquella TNT ¿no? a ver mira ahí hay otro vale vamos a hacerlo así entonces un dos tres cuatro y cinco pon pon un dos tres cuatro y cinco pon un dos tres cuatro y cinco pon un dos tres cuatro y cinco ahí uno dos tres ah ya he terminado vale pues entonces hago así y ya va en cadena ¿no? así es más rápido por ahí me equivoqué por aquí no lo he puesto bien claro así sí así es mucho más rápido sí tenés razón esta se ha quedado ahí todo 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 burlado me equivocao si lo he hecho todo igual o es que a estos lo he hecho diferente creo que sí creo que lo he hecho de otra manera pero no mi TNT bueno esta TNT va a ser la TNT definitiva la voy a poner aquí esta la voy a hacer a mi manera hago así boom boom vale bastante helada bueno pero por lo menos algo ha salido ¿no? cuando farmes netherite hazlo con un arco con flame infinity y te vas tirando vale tío vale joder pues yo el vídeo que miré la hacían con un mechero tío no había pensado lo de lo de esto tío pero sí es bastante mejor ¿no? y si yo hago así ahora ¿me puedo encontrar netherite o no? oh pues sí boom vale ¿cuántos necesito? tengo uno son ¿cuántos necesito? netherite netherite no nether no netherite netherite un bloque cuatro me da un lingote necesito necesito veinte de netherite veinte porque tenemos que gradear cosas y tal veinte es demasiado para la armadura es menos son dieciocho pero necesito vaya tela claro pero así me puedo tirar hasta paso mañana ¿no? picando madre mía nada yo creo que voy a hacer lo de la granja ¿eh? y las ponemos así como habéis dicho vosotros y ya está así me puedo me puedo tirar toda la vida ¿no? para picar hombre no es lento ¿eh? el proceso las cosas como son o sea para ser manual es bastante rápido pero claro claro ahora el problema es que aparecen bichos aquí ¿no? porque estoy haciendo porque estoy haciendo las cavidades y todo eso yo cojo agua así y aquí me la juego a que me salga también lava ¿no? es que nada yo creo que vamos a hacer eso ¿eh gente? voy a vamos a hacer la granja voy a mirármela y cuando vuelva de las vacaciones nos hacemos el el grinder ¿no? se llama de de mobs y picamos nederite como como champ tengo dos de estos más pero bueno da igual tío me está persiguiendo ese esqueleto ¿eh? mirad como me persigue el fucking tryhard ¿eh? que me la lian cero coma vale vale esqueleto oye el disrespect sigue haciendo directo en youtube es que hace antes lo veía un montón en twitch pero ya no lo veo porque como lo banearon y todavía no se sabe ni por qué lo banearon una pena la verdad creo que sí pues grande pedazo de tío la verdad pedazo de creador de contenido también en fin me dejo aquí los nether bricks esto y aquí puedo dejar algo graba me deja y ya está ¿no? ah y voy a poder dejar esto también ¿no? aquí voy a dejar esto esto y poco más todos los demás bloques no sé si tirarlos o guardarlos para hacer algo tío podríamos guardarlos ¿no? los bloques estos estos bloques si los usamos para para hacer cosas pues puede estar bien la verdad habrá que dispensar